Hola a todos y todas, os habla Ibi para el canal de ROG1GAMERS Hoy no os traigo un unboxing, hoy os traigo el unboxing Porque lo que os voy a enseñar hoy es algo que llevaba esperando mucho tiempo Porque me ha tardado tiempo en llegar Y mucho tiempo en el sentido desde que salió Final Fantasy Freddy's 4 Y vi a los peluchitos, que me enamoré de los peluchitos y quise tenerlos Y hoy, después de años, por fin me han llegado los peluches oficiales Primero os voy a enseñar a Puppet, que lo tengo aquí Que me llegó bastante antes, hace como casi dos semanas O sea, me llegó bastante antes Eso sí, es de otro vendedor Porque estos peluches los he comprado en Amazon Puppet me salió un poco más caro Pero me llegó mucho antes Y la verdad es que es muy suave Es muy suave A ver Lo que es la boca no queda exactamente igual Vale Y aquí veis que lo que son Esto que parecen lágrimas Pues aquí están un poco desencajadas Vale O sea, aquí veis que no termina en la boca Vale De hecho Quiero enseñaros esto Que es un dibujo que hice de Puppet Hace poco Prácticamente idéntico Y aquí podéis ver las diferencias Vale, la sonrisa es distinta Los ojos también son distintos En fin Lo que es en sí La cara de este Puppet parece más De los chinos No porque Pues se fabricó en China Eso sí En teoría es producto oficial Aquí veis que guardé la etiqueta Solo para enseñarosla Vale Es producto oficial O al menos eso es lo que pone aquí Pero bueno No está nada mal Oye No está nada mal El peluche la verdad es pequeñito O sea, aquí veis mi mano En comparación al peluche A mi no es que yo tenga una mano gigante Tengo una mano normal Sigo que el peluche Pues es pequeñito Vale De hecho sí Veis aquí tengo Precisamente una regla Aprox 18 centímetros De peluche Vale Más o menos Bien Pues esto Es por una parte A Puppet Vale Que enseñaroslo El primero Pero ahora Tengo A la colección Original Mejor dicho A la colección De los animatrónicos Originales Más otro extra Vale Empezamos Por el propio Freddy Vale Aquí lo veis Vamos a ver Que por cierto A pesar de que el vendedor Es distinto Lleva la misma etiqueta Algo me dice Que hacen dropshipping Pero bueno Es muy suave Es muy suave también Pero lo estoy viendo Vale Aquí veis Freddy Hay que decir que los peluches No son exactamente iguales A como salen en el Familiar Freddy's 4 Vale Pero así están Muy bien La verdad Aquí veis Aquí veis a Freddy Que tiene los ojos Un poco saltones La verdad Con su gorrito En un principio Quería comprar Bueno Esto lo voy a decir Más adelante Así que os hago spoiler Vale Veis que lleva la misma etiqueta O sea Esta es la de Freddy Y esta es la de Puppet Vale Es prácticamente la misma Vale Lo que igual es Voy a quitar La etiqueta ahora Vale Vuestro la haré Más cuidadosamente Con tijeras Porque si no Se puede romper El peluche Si lo hago estirando Vale Nunca quitéis Estos hilos de plástico Nunca os quitéis estirando Vale Ya sea Para peluches Ropa Lo que sea Porque podéis hacer Una desgracia Vale El segundo O tercero Porque ya os he enseñado Para perder el primero Evidentemente es Bonnie Que tiene las orejas Hacia atrás Parece que está como Repelinado A ver A ver A ver A ver Aquí está Aquí está Vale Vale Ya le despegamos Las orejillas Aquí está Bonnie Si le podía poner Una oreja así A los Pink Pero bueno No realmente Springtrap Es Bonnie No Golden Bonnie Bueno Podríamos decir Que es al revés Porque Bonnie El Bonnie que conocemos Fue después O sea Primero fueron los Springlocks Y luego fueron los animatrónicos Originales O sea Que realmente El Bonnie Original Está inspirado En Springtrap Que realmente Se llama Golden Bonnie Bueno En fin Eso Bueno La misma etiqueta Vale A excepción de Puppet Los demás Peluches Si que son todos Del mismo Proveedor Vale Y aquí lo veis Eso sí La nariz Le ha sido como Torcida A ver Yo creo Que algunos detalles No salen muy bien Vale Porque creo que Estos peluches Son de fabricación Rápida Vale No son Productos Que podamos decir Artesanales Cuidados al más mínimo Detalle No Sino que son De producción rápida Para Pues eso Venta rápida Y al fin y al cabo Es un merchandising Internacional Evidentemente No va a ser lo mismo Que comprar Pues eso Un producto artesanal En una tienda Local O una tienda Pues eso Que se especialice En productos Hechos a mano Etcétera Que quedan Pues bastante más Exactos Por así decirlo Vale Pues Aún así Veis que está muy bien Vale Está muy bien Aquí con su pajarita Igual que Que Freddy También se ve ahí Con la pajarita Que a ver Realmente a Freddy Viéndolo desde X iluminación Casi que podría parecer Colden Freddy Pero bueno Pues aquí tenemos La Pony Que está muy bien Son muy suaves De verdad Son muy suaves O sea Son muy agradables Al tacto O sea Eso sí Vale Seguimos Con Chica Aquí está A chicas La que menos Se parece A la de los peluches Hay una de los peluches 4 Pero bueno Sigue estando muy bien Que aquí veis un detalle Que va con la cap Con el cupcake Pero bueno Ay mira Lleva como el delantal Atado A ver si Aquí está Se le ha echado El delantal Así como hacia arriba A ver si se puede bajar Ah bueno No se puede más Vale Así Vale Y lleva como el delantal Atado Se lleva como una parte Puesta por arriba Y atado En plan como si fuera Pues eso Un delantal así Más No sé Como un detalle Más realista Y el cupcake Que lo lleva Como Cosido A la pierna A la pierna derecha Pero está muy bien Está muy bien Lo que no me convence Sobre todo Son los ojos No entiendo la verdad Porque A chicas le han puesto Ojos De plástico Que son como Pues eso Semisferas Cortadas Como esferas cortadas Una y una Y a los demás Les han puesto Pues eso Ojos normales ¿No? Bueno A ver Que lo estoy viendo Puede ser que también Les hayan puesto Estos Esferas por dentro Pues eso se ve Tan redondos Porque si tocas aquí Se nota A ver Sí Sí Lo estoy probando Con Freddy también Sí Pasa que a chica No le han puesto Pues eso Una cubierta ¿No? Aquí veis que Pues está el peluche O sea La cubierta por encima Pero a chica no Chicas son literalmente Las bolas estas Que les han puesto aquí Y ya está Pero aún así Pues queda muy bien La verdad Está muy bien Los ojos pues eso Son un poco tétricos Diría que es el peluche Que menos se parece Pero bueno Está bastante bien Vale Y ahora venimos Con nuestro zorro cantante Foxy Aquí está Ahí está Cuánto plástico Reciclar el plástico Ser responsables Con el medio ambiente Vale Pues Foxy Sí que se parece Bastante más Al del Final Fantasy 4 Aquí lo veis Este sí que se parece Bastante más La verdad Que si lo recordáis En el Final Fantasy 4 Foxy se metía En tu armario ¿No? Y cuando le cerrabas El armario Para liberarte de él Se convertía En peluche Y tenías que estar Revisando Publicados por 3 Para que no se volvía A transformar En un nightmare Y te mataran Claro Pues está Muy bien La verdad Creo que Diría que es el más fiel El más parecido Lo veas Lo he dicho La misma etiqueta Está súper bien Aquí lo veis Vale Está muy Muy bien Vale Y ahora Quería enseñaros El extra El extra Lo que os iba a comentar Antes Es que en un principio Había pensado En comprar A Golden Freddy Y a Springtrap Porque también Es el peluche Pero ¿Qué pasa? Que Golden Freddy Realmente se parece Mucho al Freddy Normal Solo que tiene Un tono más así De dorado Amarillento ¿No? Y tiene los ojos negros Como que no O sea No llega a ser Como peluche No llega a ser Muy bonito Que digamos Y luego Está Springtrap Que sí que me convencía Un poco más Pero dije Bueno Si no compro A Golden Freddy Pues no tiene mucho sentido Comprar a A Springtrap ¿No? Aunque no sé Estoy por adquirirlos La verdad Porque la verdad Es que Ambos me gustaron Sobre todo Springtrap Estaba bien detallado Al menos así se veía En Amazon ¿No? Pero bueno Quiero enseñaros ahora A La contraparte De Foxy Toy Foxy O para los amigos Mangle Si aquí lo veis Aquí está Mangle Compré a Mangle En lugar de estos dos Porque los principalmente Seré como más Atractivo O atractivo Porque en teoría Es Chica Porque queda mejor Con Foxy ¿No? Siempre se los ha puesto Como Ahí en pareja ¿No? Mangle y Foxy Pues quedan bastante mejor ¿No? Y también pues por tener Alguno de los Toys ¿Vale? Porque Ya sé que estaría diciendo Bueno Pero ya tenías a Puppet Como los Toys ¿No? Puppet no es de los Toys ¿Vale? A pesar de que salen El Final Fantasy 2 Puppet Es anterior Incluso A los animatrónicos Originales ¿Vale? Bueno No sé si anterior Pero al menos El alma que está Dentro de Puppet Fue la primera Niña asesinada Con lo cual Técnicamente Sí que es el primer Animatrónico O en este caso Muñeco Poseído ¿No? Y no se puede decir Que sea de los Toys Porque no es como También animatrónico Y que es Muchante ¿Vale? Pues aquí veis a Mangle Que lleva como una colonita Ah bueno Foxy también la lleva Ahora que me estoy dando cuenta Esta colonita No sé que Sea esto Pero bueno Aquí veis la colonita Ojos Son también más altales Que los de Foxy Más estilo mujer ¿No? Porque bueno Al fin y al cabo Mangle Pues eso Es mujer ¿No? La nariz La han hecho Como bastante Más realista A ver Es más o menos Igual que la de Foxy ¿Vale? Ahí lo veis Y está muy bien La verdad Está muy bien Creo que En ningún momento En los videojuegos Se llega a ver Se llega a ver Un peluche De Mangle O sea Peluches como tal Se llegan a ver De Freddy Bonnie Chica Foxy En los minijuegos Y creo que también Se veía de Golden Freddy Pero pues Aquí está Mangle También del mismo Proveo ¿Vale? Y eso La verdad es que Pues con Para decorar Por ejemplo Un astantería o algo Pues junto al resto De los animatrónicos Poniendo por ejemplo O sea Poniendo Por ejemplo Al lado de Foxy Pues queda muy bien ¿No? O incluso al lado de Puppet Que en mi opinión Fueron los dos mejores Animatrónicos Bueno Personajes en este caso Porque como he dicho Puppet como tal Fueron los dos mejores Personajes que tuvo El El Bonnie Tras Freddy's 2 Si los veis Quedan también Bastante bien juntos Y nada Pues aquí los veis O sea Voy a ver si Puedo ponerlos todos aquí Si no se me caen Aquí veis Ni como ponerlos ¿Vale? ¿Vale de hora? Ah, se me va a hacer ¿Vale? Aquí los veis La verdad es que Quedan súper bien Pues eso Para decorar Una estantería No pongáis a Foxy Dentro del armario ¿Vale? Por favor No pongáis a Foxy Dentro del armario Si habéis jugado A para esta phrase Cuatro puestos Eso Ya sabéis ¿Por qué? Y nada Simplemente Quería hacer Esta Este unboxing ¿No? Presentando Estos peluches Y Si os habéis Quedado hasta aquí Que sepáis Que bueno Si no habéis mirado La descripción Que sepáis Que tengáis Los links De compra De cada peluche En la descripción ¿Vale? No sé Si tendré O sea Si obtendré A Golden Freddy Y a Springtrap No lo sé Me lo voy a pensar Y si los compro Pues Hay también un vídeo Para enseñarlo Un vídeo O un short No sé Porque para presentar Sos dos peluches Pues casi que podría hacer un short ¿No? Pero bueno Lo he dicho gente Espero que os haya gustado Gracias por Llegar hasta el final Si es que habéis llegado hasta aquí Y nada Lo he dicho Links de compra En la descripción Un saludo a todos y a todas Y adiós Un saludo a todos y a todas